¡Hola! ¿Cómo están? Este es el 93 en directo, una más de Call of Duty Advanced Warfare. Bueno, somos en Infectaos, vamos a callar a medio mundo, somos un montón, por Dios, estamos en casa llena y nada, pónganse incómodos porque esto se va a poner muy, pero muy bueno. Ojalá que yo no sea... ¡Oh, señores! Somos con Rayo, perfecto. Ahí hay un compañero, ahí hay uno ya escondido, perfecto. Es que todo el mundo está en su ola, pero todo el mundo no quiere perder. Así que vámonos, porque en cualquier momento es el infectado... ¡Uy, señor! ¡Uy, señor! ¡Uy, por Dios! ¡Uy, señor! Pero ¿cuántos infectados son? ¡Por Dios! ¡Son todos! ¡No, no, no! Esto no es normal, esto no es normal, esto no es normal, esto no es normal. ¡Esperen, esperen, 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 esperen! ¡Ah! Era yo solamente el infectado. Era solamente yo el infectado. ¡Es que soy tonto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! A mí no me van a infectar tan fea, a mí no me van a infectar. Y fui yo el escogido por todos. Vamos a ver. Venimos por aquí, venimos por aquí. Y yo corriendo, es que soy tonto. Yo creía que era todo el mundo infectado, por Dios. Pero bueno. ¡Uy, señor! ¿Ese se murió o qué? ¡Vamos! ¡Explote! ¡Uy, señor! ¡Qué cosa esa! Tremendo fail. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No puede ser! 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 ¡Vamos a ir por aquí! ¡Perfecto! ¡Uy, señor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí se puede matarlo! ¡Sí está muy fácil, la verdad! ¡Está muy fácil, pero...! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, señor! ¡Cómo no explotó! ¡O sea, rebotó! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí se puede! ¿Cuántos quedan? ¡Ocho, por Dios! ¡Ocho, por Dios! Para ver... ¡Opalé! ¡Se mató! ¡Se murió! ¿Qué? ¿Se murió? ¿O lo mataron? No sé... Bueno, lo importante es que ya no existe él ¡Uy, por Dios! Venimos por aquí, venimos por aquí Para ver, para ver, para ver... ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, chico? ¿Dónde está? Para ver... ¡Uy, señor! Espérense... Ok, están adentro, están adentro, están adentro, están adentro... ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Pero dónde está? ¡Ay, qué sucios! ¿Dónde están? ¡Qué carevarros! Bueno... ¡Bueno! ¿Veis? Si ellos quieren estar ahí... ¡Perfecto! ¡Tome! ¡Baje de ahí! ¡Baje de ahí! ¡Baje de ahí! ¡Baje de ahí! ¡Camperaco! ¡Camperaco! ¡Vamos! ¡Venimos por aquí! ¡Venimos por aquí! ¡Perfecto! 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 ¿Dónde está? ¡Vamos! Son dos... ¡Uf! ¿Dónde está? ¡Opalé! Uno que a uno... ¡Perfecto! ¡Opalé! ¡Vamos! ¡El último cuarto! ¡Uy por Dios! ¡Qué buena cuchillada! Bueno... ¡Transición! Y ya volvemos! ¡Una más! ¡Una más! Bueno, 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 bueno! Estamos de vuelta en Infectados Vamos a estar en Riot Y ojalá que no nos pase el mismo fail De hace unos minutos Así que... Vamos a ver qué tal nos va Pongas en Comos Porque esa vez no va a haber ningún fail Les aseguro que no va a haber ningún fail Vamos a ver en cuál... ¿Cuál es la persona Que va a ser el Infectado? ¡Vamos! ¡Uy señor! Me apareció la... No... Oye, ya me men... Ya me men tonto Ya me mení Pero me apareció atrás, creo ¡Uy señor! ¡Uy señor! Callamos a todo el mundo Porque se me olvidó ¡Perfecto! Y... Para ver, para ver, para ver, para ver Está por allá Está por allá, está por allá, está por allá ¡Uy señor! Vamos a ver, vamos a ver Vamos por aquí Vamos, vamos, vamos Sobre... ¡Uy, uy, 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 uy! Me apareció por atrás Me apareció por atrás Me apareció por atrás ¡Uy señor! Para ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venimos por aquí Venimos por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está persiguiendo? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Dos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, bien! Para ver Por aquí ¡Opa! Voy para allá Voy para allá Voy para allá Con mis amigos Mis amigos Mis amigos Mis amigos Vamos, vamos Voy a hacerles unas canciones ¡Tiempo ampliado! ¡Lol, ol, ol, ol! ¡Ey! 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 ¡Hay gente, 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 gente! Vámonos Para ver ¿Dónde hay? ¡Vamos! ¡Uy! ¡Tiempo ampliado! ¡Uy! ¡Por Dios! ¡Vienen, vienen, vienen! ¡Vienen, vienen! ¡En el secado de la cárcel! ¡Vamos, vamos a hacer una miniatura! ¡Tiempo ampliado! ¿Quién sabe cómo quedó la miniatura? Pero así se va Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Para ver, para ver, para ver Por aquí No hay nadie, no hay nadie Solo quedan tres Perfecto Es que me confié, me confié, me confié Esa es la realidad Vamos por atrás, por atrás, por atrás ¡Tiempo ampliado! ¡Tiempo ampliado! ¡Tiempo ampliado! ¡Qué bueno lo matamos! Bueno, bueno, bueno Excelente, excelente, excelente A ver, por aquí Ok, victoria ¡Ja, ja, ja! Eso estuvo muy fácil y muy rápida La verdad, me gustó, me gustó ¡Uff! Bueno, espero que les haya gustado una más de infectados Y nos vemos en otra The Cut of Duty A The Fun Quarfer ¡Chau, chau!